El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torren, aplazó la sesión que debería votar la investidura del independentista Carles Puigdemont como nuevo presidente de la Generalitat en espera de garantizar su presencia en el lugar. En rueda de prensa, informó que pidió a los servicios jurídicos de la Cámara alegaciones al Tribunal Constitucional para ofrecer a Puigdemont garantías de un debate de investidura sin injerencias ni presiones. El Pleno del Parlamento catalán estaba convocado para este martes y Torren asegura que no se suspende la sesión, sino se aplaza su inicio en espera de una respuesta del alto tribunal, toda vez que Puigdemont le pidió inmunidad para no ser detenido. El líder independentista tiene una orden de detención en España por rebelión, sedición y malversación de fondos y por eso está en Bruselas desde noviembre y evita volver para no ser detenido. El gobierno español impugnó la candidatura de Puigdemont y el Tribunal Constitucional emitió el sábado medidas cautelares al Parlamento catalán, como la de no poder hacer la investidura en ausencia del aspirante o mediante su participación por videoconferencia. El Tribunal Constitucional tiene nueve días a partir de este martes para responder a las alegaciones que le hace el Parlamento catalán, por lo que se desconoce cuándo se podría celebrar la sesión. Notimex.